Al interior de la corona de Inglaterra se vienen presentando fuertes problemas entre ellos que han hecho que sus diferencias sean aún mayores. Esta vez se conoció de una decisión que al parecer acaba de tomar el príncipe Carlos de rechazar el nombramiento de Archie como príncipe. De acuerdo con una norma del rey George V del año 1917, las personas que tienen derecho al título de príncipe son los hijos y nietos de la monarca que estén en el trono e igualmente el hijo mayor del príncipe Carlos que en el caso particular es George, el hijo del príncipe William. Según esta normativa, Archie sería nombrado como príncipe teniendo privilegios entre los cuales se encuentra la asignación de un presupuesto por parte de la corona y tendría seguridad de parte del estado. Sin embargo, desde años atrás, el príncipe Carlos, que sería el futuro rey cuando su mamá, la reina Isabel Fallezca, tiene planeado disminuir el tamaño de la familia real porque según él, las personas ya no estarían dispuestos a pagar para mantener tantos integrantes de la monarquía. En esta propuesta, la familia real solo harían parte del soberano, herederos directos al trono y los parientes inmediatos. Según una fuente cercana a la monarquía de Inglaterra, Harry y Meghan ya fueron notificados de que su hijo mayor nunca será príncipe y fueron notificados días antes de dar la famosa entrevista en el mes de marzo con Oprah Winfrey. Al parecer, Harry y su papá tuvieron un fuerte debate acerca de esta situación y al conocer esta noticia, muchos recuerdan la frase que lanzó Meghan el día de la entrevista en la cual dijo, Ellos dijeron que no quería que ella o él fuera príncipe. Para el público, cobró significancia la frase que lanzó la mamá de Archie en ese momento, pues quizás se encontraba afectada por la decisión del príncipe Carlos de no nombrar a su hijo como príncipe. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de la decisión del príncipe Carlos. ¡Gracias!